Antes de ir a la tanda les decíamos que el Parlamento Uruguayo también decidió evitar, tomar algunas medidas para evitar el contagio justamente del virus COVID-19. Se van a prohibir las visitas al Palacio y los funcionarios deberán cumplir funciones en régimen de turnos de un horario único de 6 horas diarias entre las 11 y las 17. La población de riesgo que son mayores de 60 años, portadores de enfermedades respiratorias crónicas, enfermos cardíacos, inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, enfermos renales crónicos y embarazadas, no deben ir a prestar funciones, tampoco pacientes con síntomas respiratorios sin diagnóstico y personas en cuarentena provenientes del exterior. Esto es parte también lo dio a conocer la propia vicepresidenta en su cuenta de Twitter de estas últimas determinaciones y se postergó la presentación del proyecto de ley de urgente consideración que estaba previsto para esta semana, aún no se sabe la nueva fecha. Decíamos que de todas formas sesionarán ambas cámaras, si bien se están tomando una cantidad de medidas. Y hoy nuestro invitado pasa los 60 años, es población considerada de riesgo, nosotros lo llamamos la producción de redes de ayuntos informales, le dio la opción de mandarle el móvil a su casa y él quiso estar acá, así que recibimos al ex presidente y senador del Partido Bonalado, Julio María Sanguinetti. Buenos días. Mucho gusto. Bajo su responsabilidad. Lo que pasa es que no, como tenía que salir igual, porque ahora hay sesión del Senado. Y le queda cerca además. Y a las 11 hay una reunión en la Corte Electoral, así que al final, digo, igual tengo que salir, por eso les dije. Marta lo dejó salir. Muchas gracias. Sí, sí, me dejó salir, bajo reserva, bajo reserva. Eso iba a decir, sí, sí. Ayer no me dejó salir, ayer no me dejó salir, porque yo quería ir a una comisión, y ahora me dice, no, quedate quieto, basta. Pero hoy, como tenía que salir obligatoriamente, y ahora mismo opté por ir a la Corte a las 11, porque me parece muy difícil ese tema, así que pedí licencia por el día en el Senado y voy a la Corte Electoral. De la Corte estamos hablando de qué puede pasar con las elecciones municipales. Nos llamó ayer el presidente de la Corte Electoral, el profesor Wilfredo Penco, planteándonos que ellos están con dificultades eventuales desde el punto de vista de la organización. En la medida en que pasa el tiempo, se va a ir complicando progresivamente. Y querían plantearnos a los partidos esa situación. No aconsejar nada, porque la Corte no puede proponer el incumplimiento de la Constitución. Pero eso iba a decir, ¿pero la Constitución qué dice? Porque estamos viviendo... La Constitución es clarita, es muy clara y es muy rotunda y es muy específica. Por suerte, en general, por desgracia, en este episodio. Así como establece desde 1830 que el último domingo de noviembre votamos el gobierno, también establece, desde cuando se establecieron estas elecciones separadas, que el segundo domingo de mayo hay elecciones municipales. Quiere decir que ahí no hay vuelta. La Constitución es clarísima. No hay interpretación posible. Pero no la cambiamos por un mundial, no la podemos cambiar por... Sí, pero la Constitución es la Constitución. La Constitución es la Constitución. Quiere decir que estamos en una situación, yo diría, muy particularmente compleja. Porque he oído algunas opiniones que decían, bueno, no, pero se interpreta. No, no, vamos por capítulos. Tenemos que saber que no hay interpretación posible. O sea, tendremos que afrontar, si esto sigue, una situación de emergencia parecida a una guerra, digamos, ¿no verdad? Cosa que no está prevista en la Constitución. La Constitución prevé, como situaciones de excepción, bueno, las famosas medidas prontas de seguridad. Bueno, imagínense lo que sería imaginar que vamos a suspender una elección por medidas prontas de seguridad. Con toda la carga de pasión que supone todo eso. La otra hipótesis es que la suspensión de garantías individuales está justamente para los casos de la Constitución más de traición a la patria, o sea, de guerra, digamos así. Y en ese caso dice que se suspenden todas las garantías individuales. Bueno, Macron en Francia dijo que Francia está viviendo una guerra. Bueno, ¿a Macron qué le pasó? Que la primera vuelta municipal la hicieron sin voto obligatorio. Hubo abstención alta, pero no se resolvieron todas las intendencias. Unas quedaron ya firmes porque tomaron la mayoría absoluta y en otras no. Y en esas no hay segunda vuelta a la semana, o sea, este domingo. Claro. Razón por la cual, con el tema creciendo. Claro, sí, está en un pico tremendo. Con el tema creciendo, razón por la cual están en la suspensión. Naturalmente, allá estamos hablando de la ley electoral, acá estamos hablando de la Constitución de la República. De modo que hoy vamos a analizar este tema. Me parece que todavía tenemos algún margen de tiempo, por lo menos es lo que vamos a plantearle a la Corte. Hay 14 días para esto, tenemos el horizonte del turismo que es tan mágico en la psicología de los uruguayos, ¿no? Ya hay chistes, ¿no? Como decía uno, ahora cómo hacemos para movernos después cuando no entre el último ciclista, ¿no? Como decía el viejo chiste. Bueno, pero digo, tenemos que verlo con mucho cuidado, con mucha parcimonia, porque vuelvo a decir, la Constitución es muy precisa. Y en consecuencia hay que ver cómo podemos salir de esta situación en un proceso dinámico, como tantas veces se ha dicho estos días, ¿no? La verdad, todavía pensamos que estamos de ida. Uno tiende a pensar de lego simplemente por leyendo los diarios. Uno dice, bueno, Uruguay, América Latina, digamos, ¿no? Está llegando último el tema, ¿no? Primero fue la China y el Asia, luego creció en Europa, donde está hoy en la altura, y luego tenderá a crecer algo aquí. Tenderá, ojalá no, ojalá no. Pero todo viene indicando que sí. Todo indica que, bueno, tendremos, no sé, de pronto dos semanas de más subidas. Entonces, naturalmente, esto es totalmente conjetural. Y luego vendrá el retorno, el reflujo. Bueno, en todo caso me parece que está bien plantear el tema, está bien estudiarlo, está bien irlo mirando. Y bueno, ver, y ver. Porque, por ejemplo, resolver que no es obligatorio es posible. El voto. Eso es posible. Seguro, requiere una ley por dos tercios de voto como toda ley electoral. Ayer se lo dije a uno de mis correligionarios y me dice, no, pero pará, que el voto nuestro es de mayor edad. Digo, no, no. Vamos, dijémonos, de ver a quién te conviene o no te conviene. Pero digo, esa es, planteando una hipótesis, eso podría ser legalmente sin ningún tema constitucional. Pero habría que lograr un acuerdo con el Frente Amplio. Ahora, decir, subcambio a la fecha, bueno, no sé, hay que inventar una nueva jurisdicidad. Ahora, desde el punto de vista técnico uno dice, bueno, hagamos una ley constitucional, pero tenemos que votar. La votamos junto a la elección municipal, no lo sé. Pero digo, hay muchos temas a considerar, es serio el asunto, como todo tema constitucional, es serio. Y más la materia electoral, porque uno dice, hoy estamos en una emergencia. Claro, hoy se entiende por esto, pero mañana para qué puede ser usado. Mañana para qué puede ser usado. Mañana una mayoría circunstancial diferente de pronto puede hacer algo que... Claro, pues eso ya queda ahí. ¿Eh? Que ya queda ahí el cambio. O antecedentes, claro. Bueno, entonces los antecedentes son siempre peligrosos en esta materia. De modo que, bueno, ya lo vamos a ver, dentro de un rato vamos a conversar con la Corte Electoral esto. Y la Corte Electoral, naturalmente, es la que más está entre la espada y la pared, porque está para aplicar leyes. Y tiene que aplicar a rajatabla la Constitución y la ley. Le preguntaba un poco en broma hace un rato, pero hay algo cierto. En el 2014 las elecciones internas se cambiaron de fecha por el Mundial, pero es distinta la situación de las elecciones internas porque están reglamentadas por ley y las departamentales por la Constitución. Claramente, claramente. Se pueden mover las internas, pero no las nacionales ni las departamentales. Seguro. Las internas sí, se previeron por ley en la última reforma, pero no es este el caso. No es el caso. El caso de la elección nacional y departamental está prevista a la fecha específicamente. En la Constitución. Bien, ¿y cómo evalúa? Porque hablábamos hace unas semanas de este cambio de gobierno y nombrar el gabinete, los directores de los entes, los directorios, la ley de urgente consideración y de repente todo este cambio. Porque se podía hablar de lo que podía pasar con el dólar o con las tarifas, pero a esto se suma la emergencia primero agropecuaria y ahora esta situación de emergencia sanitaria que va a tener también todo un coletazo de una emergencia, de una situación económica y de desempleo. La situación económica, sin ninguna duda, ya está afectada y va a estar afectada a bastante tiempo. Tenemos que asumir eso como un hecho absolutamente inevitable. Hoy, porque tenemos que, en lugar de ahorrar, gastar. Se está gastando hoy más, ¿no? Directamente, a través de la prestación de salud, más a través de los subsidios que se están implementando de un modo u otro. O sea que, desde ese ángulo, se cambia completamente la estrategia y se aumenta un riesgo. A mediano plazo, a mí me preocupa mucho lo que es la caída eventual de la demanda de China. China ha sido el motor de la demanda, es el motor de los precios, la competencia incluso con Estados Unidos son los que han mantenido el ritmo de la economía. Y China está afectada. Ya venía con algunos problemas, como recordamos, los precios de la carne habían tenido ya, primero, una gran subida por una peste, por la fiebre porcina. Habían tenido una subida espectacular, luego una gran bajada. Pero, en todo caso, la economía china está afectada. Y es nuestro primer comprador. Es el primer comprador de Brasil también, que es nuestro segundo comprador. O sea que, claramente, ahí vamos a tener un impacto económico incuestionable. Hasta que se empiecen a recuperar esas economías. Y el otro gran centro afectado hoy, además, es Europa, que es nuestro tercer gran comprador. Y es nuestro, digamos, nuestro tercero o nuestro segundo, según lo miremos. Sí. ¿No? Entonces, quiere decir que está claro que vamos a una situación, llamémosle recesiva. No me asusta decir la palabra, porque tenemos que irnos poniendo en la cabeza esto que vamos a tener, para seguir con la palabra que usábamos hace un rato, una suerte de economía de guerra, que ojalá no nos dure muchos años, pero que de pronto nos pega un cierto lapso importante. Y eso, ¿cómo imagina que se va a resolver políticamente? Porque en la campaña se insistió mucho de parte de la hoy oposición, de parte del Frente Amplio, con los 15 años de crecimiento, y van a ser 15 años de crecimiento, y al primero de la coalición ya entramos en recesión. Y bueno, esa es la diosa fortuna. El Frente Amplio llegó después de una crisis ya resuelta, ¿no? Una crisis ya resuelta, con el país que empezaba a crecer fuertemente, después de la gran caída de la crisis del 2002, y recibe el país creciendo, creciendo 5%, y con la gran primavera de la soja, como se le llamó, a la suba espectacular de los precios internacionales. Bueno, fue una gran suerte para el país, y en el caso, bueno, para quien en ese momento llegaba el gobierno por primera vez, que fue el Frente Amplio. Esa fue una gran suerte histórica, que lejos de lamentarlo, la vivimos todos, de modo que... Ahora, lo que es, yo diría, ya me molé un poquito infantil, decir que uno tiene suerte, ¿no? Y que como consecuencia trae la suerte o transmite la mala suerte. Porque en este caso es un caso típico de mala suerte, ¿no? Claro, pero es mundial. Se vienza el gobierno y se viene la noche. Pero cuando uno está en el gobierno siempre está expuesto siempre, siempre a la situación de riesgo. Siempre. Lo he vivido muchos años, lo hemos vivido todos los que hemos estado de un modo bueno en el gobierno a lo largo de tantos años. Estaban tantas situaciones de los modos más distintos, más distintos en los años 70, en los años 80, luego en el gobierno. Recuerdo muy bien el año 98, es un año muy emblemático en todas las estadísticas económicas que muestran un año espectacular en crecimiento, en salarios, en exportaciones, en todo. Y el 13 de enero del 2009 se nos viene la noche... El 99, sí. Se nos viene la situación de Brasil. ¿Cuándo Brasil devalúa? Que nunca olvido el momento. Estábamos en Anchorena, en un par de semanas de descanso, en ese lugar tan maravilloso, tan calmo, tan sereno, en medio de los árboles. Recibo la llamada de Fernando Enrique Cardoso, que me empiece a aplicar, que había un problema en el mercado de cambios, con ese estilo tan brasileño de decir las cosas, tenemos un problema aquí, que se está ocurriendo. Lo paro y le digo, Fernando Enrique, me está diciendo que están devaluando. Bueno, el mercado está... Bueno, bueno, el mercado era una devaluación fantástica que nos obligó a cambiar todos los programas y a tomar medidas, de bajar aportes de previsión, de aumentar reintegros a la exportación, etcétera, 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 para aguantarnos. Y habló... Después con el tiempo no se pudo aguantar, no quiero volver a una discusión de hace 20 años, fue un error en ese momento que Uruguay no acompañara a esa devaluación. No, no, no. Y que no fue parte de lo que nos terminó. Bueno, mire, lo podemos discutir de nuevo, es una discusión retrospectiva. Yo lo que le digo que en aquel momento, claramente hicimos... Y es prometernos de evaluar en la campaña. Cuando nos miro a la distancia. ¿Por qué? Porque le evalúa a Brasil, muy bien. ¿Qué va a ocurrir con Brasil? ¿Se va a haber una escalada inflacionaria o no? No lo sabemos. Uno corre atrás de Brasil. Y si Brasil sigue adelante, seguimos corriendo atrás de Brasil toda la vida. O tomamos alguna medida de recaudo para ir viendo lo que va pasando. Lo que fue lo que efectivamente hicimos, porque todavía teníamos espalda para hacer algunas cosas. Como le digo, aumentamos los reintegros a la exportación, que quedaba desfasada. Se exoneraron construcciones patronales. Ustedes dicen que hubiera sido mejor de evaluar, lo están mirando en el viernes del lunes. Porque a su vez, hay que pensar lo de siempre. Que cuando sube el dólar, unos festejan, pero otros lloran, ¿no? Volviendo al presente. Lo hablamos ustedes hace un rato con el ministro de Agricultura. Ahora, sí, hay un exportador que le dice, ah, qué bien, el arrocero que planteaba el ministro. Sí, pero todo el que debe dinero, a veces el propio arrocero, que también está debiendo por otro lado, es la cosa distinta, ¿no? De modo que nunca esas situaciones son, digamos, matemáticas. Hay una sola solución. Y a su vez, Uruguay, que siempre depende mucho de Argentina y Brasil, mucho, y que tiene que mirar a un lado y tiene que mirar al otro, corre atrás de Brasil y Argentina, ¿qué le pasa? ¿No? No nos olvidemos que nosotros habíamos vivido situaciones muy, muy, muy difíciles, y que en ese momento, muy difíciles, como las que viven en la primera presidencia nuestra, fue tremendo. 2.000%, 2.500% de inflación en Argentina y algo parecido en Brasil. Y nosotros en el medio, recuerdo que el primer ministro de Italia de la época me decía, todo el mundo habla de la estabilidad uruguaya y tiene 60%, 70% de inflación. Y yo le decía, señor, lo que pasa es que la gente lo que está mirando es que acá hay 2.000, acá hay 2.500, el Uruguay no puede ir a cero porque se funde, porque se cierra, tiene que ir acompasando. Y pensamos que un año bueno va a estar en 60, un año malo va a estar en 80, pero no va a haber ni 1.000, ni 2.000, ni ese tipo de tasas. Entonces, eso es el punto. Y hoy, bueno, tenemos que administrar esta situación, que claramente es una preocupación colectiva también para todos los uruguayos. Defender el empleo pasa a ser la prioridad, que ya venía muy comprometido, porque también está, pese a los años de bonanza y de crecimiento, teníamos ya un serio problema de empleo, es notorio. Los últimos 5 años se han perdido unos 60.000 empleos. Esto es público y notorio. De modo que ya veníamos con una situación crítica de que la economía de crecimiento se había detenido, claramente, y bueno, y ahora arriba esto nos pone, sí, en una situación difícil. Y ahí, bueno, ahí se pondrán a prueba también los gobiernos. Y habló con el presidente de la calle POU sobre esto, porque usted decía, bueno, es un poco infatil decir que es mala suerte. Exactamente, ¿cómo está el gobierno recibiéndolo? ¿Cómo lo ve a él? Yo lo veo bien, al presidente lo veo muy sereno, lo veo muy calmo. Hablo por la última vez que lo vi en la reunión que tuvimos con dos partidos, creo que fue el viernes de noche, ¿no? Ahora en estos días... El viernes, el viernes, ya no sabe ni qué día es. No sabemos ni qué día es. El viernes de noche, antes de la conferencia de prensa, lo encontré muy bien y además las conferencias de prensa todos las hemos seguido con expectación. Uno ve al presidente Calmo, el secretario de la presidencia lo mismo, al ministro de Salud con mucha solvencia aplicando la situación y manejándolo. De modo que todo indica que estamos haciendo lo que hay que hacer, las medidas son drásticas. Sí, tienen que ser drásticas para dar el resultado. Y luego la dinámica de los acontecimientos nos irá marcando los resultados. Pero es toda una situación compleja. Luego están todos esos temas también, usted hablaba de la transición, ¿no? Y ahí aparecen las grandes cosas, las pequeñas cosas. Bueno, en ese punto hubo unos choques con Talvi, bastante duros de su sector. No, no, no hay choque. No hay choque. El otro día revisé la cuenta de Twitter de Ballistas y hubo 12 tweets. En lo que me es personal, para chocar se precisan dos. Y yo no entro en discusiones de ese tipo, son discusiones que deben estar en el ámbito interno de la vida de los partidos, son cosas que se están negociando, quién va a un lado, quién va al otro. Pero tiene una mirada distinta con respecto a Talvi, en lo que Talvi ha dicho. No, personal en la televisión, en las redes. No, de ningún modo. Yo siento mucha responsabilidad en esto. Estoy hace dos años batallando por la coalición. Siento mucho el peso de responsabilidad personal. De modo que de ningún modo me voy a introducir en debates menores, porque lo es cualquier debate de tipo personal hoy, de que va Juan o de Ogape va a un lado, es un debate menor. Lo que es que Talvi lo plantea en términos conceptuales, porque no dice es porque es esa persona, dice, conceptualmente no nos parece bien que haya familiares que ocupen cargos. Es una opinión de él a la cual yo no la voy a ni controvertir, ni directa ni directamente, porque creo que lo peor que puede haber es discusiones de ese tipo, totalmente fuera de espacio, totalmente fuera de momento, totalmente fuera de lugar, que vuelvo a decir, nunca deben salir o debieron salir del ámbito interno de la conversación. Hay otros temas, sí, estos días, por ejemplo, se ha discutido un tema de transición, que a mí me pesa mucho también por la legalidad, que es el de los inspectores de secundaria, que los 25 inspectores de secundaria, que en plena campaña electoral, a pocos días de la elección, diciendo nosotros, los inspectores de secundaria, que representamos la máxima jerarquía en la educación secundaria, aconsejamos votar al ingeniero Martínez, y dan las poderosas razones por las cuales aconsejan eso. Fue una violación tremenda de la Constitución. Fue resancionado, pero para usted fue leve la sanción. Mire, yo tengo por aquí, ni le hablo de la Constitución, que es clarísima también, pero el Estatuto del Funcionario dice que hay que abstenerse a hacer proselitismo de cualquier especie, en el ejercicio de sus funciones, o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes, o el nombre del ente, el nombre del ente, sean usados con tales fines. La violación de este inciso será preceptiva, preceptiva, causal de destitución. O sea que deberían ser destituidas para usted. Bueno, fíjese, es una gravedad inusual, porque a su vez fue inusual realmente el modo como se planteó, invocando la jerarquía, diciendo somos la máxima jerarquía de la educación secundaria, nosotros los inspectores, nosotros los que supervigilamos a todos, señores, ustedes, profesores, sepan que nosotros aconsejamos votar al ingeniero Martínez. Es una gravedad inusitada realmente. A veces hablamos de laicidad, esto es mucho más allá de laicidad, es una violación expresa tremenda. Entonces, ¿qué es lo malo? Se abrió un sumario. Y ahora, como nos vamos en una semana, decimos, bueno, tres días de suspensión y nos vamos. Acá dice que es preceptiva la destitución. Bueno, es muy, yo diría, es muy lamentable que se haga eso, porque además son cosas en las cuales las señales son muy importantes desde el punto de vista colectivo. A veces lo hablamos sobre seguridad pública. También sobre laicidad, constitucionalidad, respeto no sólo a la libertad de conciencia del educando, sino también a la libertad y preservación del propio profesor. Yo, profesor de historia reciente, me queda claro que el inspector que me va a vigilar es alguien que está votando a Martínez y, en consecuencia, asumiendo la concepción histórica que tiene el Frente Amplio. Es de una gravedad muy importante. Y en el comienzo, a su vez, ahora en el comienzo, esto en el final, de un periodo de gobierno. Son cosas que se están dando y que, bueno, en medio de este clima tan tremendo que estamos viviendo por otras causas, pasan a estar desapercibidas. Pero que, sin embargo, son de una relevancia enorme y la planteo por eso mismo. Porque esto ha sido algo muy negativo. Hay otros episodios, pero ni me detengo en ellos para sí subrayar específicamente este porque hace quizás lo más importante que tenga nuestro país, que es su educación. No, va a ser un lugar clave, como es secundaria, en un momento clave donde, además, los profesores de secundaria, o por lo menos los sindicatos de profesores, son los primeros que se han planteado enfrente. Yo el otro día hablaba con un profesor de filosofía, Pablo Romero, que él planteaba que este clima ya se vivía en las clases al día después del triunfo de la coalición, porque en realidad también hay una mayoría de los profesores que tienen esa concepción histórica, más allá de la posición de los inspectores, que en realidad la comparten, que aplaudieron esa carta. Bueno, por eso, pero es aplaudir la ilegalidad. Es aplaudir, decir, no me importa, lo que dice la Constitución y la ley, porque también la Constitución es clarita, cuando dice que no se puede constituir ninguna agrupación invocando el vínculo a que la función determine. En este caso, además, no es un profesor aislado que en un momento de apasionamiento dice una cosa, o dos profesores, uno aquí, otro allá. Acá es un cuerpo de 25 inspectores que invocan así. Nosotros los inspectores, la máxima jerarquía, así lo dicen, del sistema docente, decimos que... Bueno, esto es un episodio para mí de una gravedad incuestionable, y creo que para cualquier ciudadano que mire con un mínimo de serenidad esta situación. Y también de una tontería, ¿no? Porque lo que yo pienso es, esa gente cree que los inspectores, porque un pronunciamiento de ellos iba a torcer la elección, iba a tener alguna influencia, que la gente iba a votar por lo que los inspectores dicen de secundaria. Pero es el mensaje hacia abajo, no es hacia la gente, es hacia el sistema en el cual ellos son jerarquía. Y eso es realmente, ahí está, además de la violación... ¿Usted cree que es como una especie de coerción? Es el abuso, es el abuso, es el abuso, el abuso del ejercicio de la autoridad, sin ninguna duda, porque es el jerarca que en el fondo le está diciendo a todo el sistema, porque invoca eso, nosotros la máxima jerarquía, dicen, ¿no? Bueno, entonces, fue un episodio muy, muy, muy fuerte, de una violación demasiado fuerte, y que vuelvo a decir, marca demasiado los modos de hacer y los modos de convivir, que es una herida muy fuerte en el sistema de garantías del país. Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias. Gracias a usted. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.